Vamos a ver, o sea, como es todo esto, hasta el final hay que estar viendo, pero bueno, tranquilo, o sea, yo siempre les dije a ustedes y es lo que pienso, para lo que uno pueda servir, no tengo problema. Yo no me voy a salir de lo que siempre pienso, o sea, es de lo que el partido crea donde pueda estar el caballero, si está, está, y si no, estaremos en otro lado, y si no, no hay problema. Solo que estoy muy contento de ser intendente, de ser intendente, de poder terminar bien la gestión, es lo que más anhelo en mi vida privada, en mi vida personal, y después Dios dirá, o sea, no me vuelvo, no me quita el sueño pensar en los cargos. Castelo dijo el otro día que le gustaría que seas candidato a legislador, pero que vos querías volverte al sector privado, ¿es cierto eso? Pasa que también yo quiero hacer, tengo mi cuestión privada que también que ir atendiendo, pero bueno, se puede ir acomodando, es cuestión de ver, es cuestión de ver, analizarlo, en familia, porque es fundamental eso. ¿Ya lo tenés hablado con la Castelo? Estuvimos hablando de algo, bueno, tenemos que terminar de definir cálculos, pero bueno, hoy, mañana, ya veremos.